Bueno, Ale, las gracias a todos. Solo quiero decir, yo creo que ya hemos hablado y, bueno, yo he intentado responder. No me he metido en temas muy concretos, sobre todo en el tema deportivo, porque entiendo que todo lo que han planteado está, por lo que yo sé, en todos los borradores está planteado y que ahí vamos a llegar a acuerdos. Y quiero decir, por eso no he entrado al detalle, pero si quieren, pues aquí tengo la chuleta, pero me parece que no sería necesario. Con el tema del diputado, perdón, del senador, sobre el cuadro de Pizarro. Solo decirle, cuando he hablado de lobby, no he hablado de lo que usted se imagina o se habrán imaginado. He hablado de los lobbies de abogados. La familia que reclama el cuadro, los herederos, sabían perfectamente que el cuadro estaba en la colección del varón Thyssen hace muchos años, porque estuvo a la vista. Sin embargo, el pleito se plantea a partir de que el cuadro es propiedad del Estado español. Saque su conclusión sobre ese particular. ¿Por qué? Si yo entiendo que un cuadro es de mi familia o es mío, el primer día que lo veo, me voy al juzgado, pero no espero 20 años. Es decir, que a eso me refería. Yo ya pleitos de cuadros he visto mucho. Y en fin, muchas veces todo el tema está en las ambiciones del lobby de los abogados, porque esto, esa lobby al que me refería, cuanto más pleitos, más engordamos los honorarios, más engordamos tal. Hay veces que hay pleitos que dicen que no es posible que sigamos con el pleito. Pasa también con el tema de los derechos de autores. Pasa también con eso. Que hay pleitos por ahí que los analizan y se los entienden por la gana de la gente de cobrar más honorarios. En fin, quiero decirle con eso que yo creo que el Estado español hasta ahora, y es una actuación que yo he heredado, ha hecho lo correcto en defender la propiedad del cuadro de Pizarro y que nosotros lo vamos a seguir haciendo. Si no le gusta, lo entiendo también, pero conozco un poco este mundo y creo bastante este mundo y creo que el Gobierno hasta ahora ha hecho lo correcto y yo lo voy a continuar, porque creo que hasta ahora se ha hecho bien en ese sentido. Y yo creo que es agradecerles a todos la buena predisposición, el recibimiento de hoy aquí. Para un novato pues siempre llegar a una situación nueva pues tiene, en fin, uno se pone nervioso, se lo cuestiona todo. Ha sido un placer estar aquí y les agradezco muchísimo las preguntas y el interés que con todas coincido. Otra cosa es que no coincidamos en algunas cosas pocas en la respuesta o en la oposición, pero desde luego con las preocupaciones que ustedes tienen por la cultura y el deporte coincidimos absolutamente. Muchas gracias.